¡Suscríbete al canal! Me tienen intrigado, me intimidas, ¿qué hago? Y si das un paso me pones a llorar Y si caminas más al suelo voy a dar No me mires con esos ojos Me deslumbras, me derrumbas No me mires con esos ojos Te lo doy todo a mi modo No me mires con esos ojos Me derrites, me transmite La vergüenza del sol Quien en su resplandor Se ve opacado A tu lado Se escucha una melodía El canto de esa niña Y burbuja la sangre Que corre por mis venas Y apenas si me ves Me tumbas el impacto Y te echas a reír Me da un paro cardíaco No me mires con esos ojos Me deslumbras, me derrumbas No me mires con esos ojos Que lo doy todo a mi modo No me mires con esos ojos No me mires con esos ojos Que lo doy todo a mi modo Me derrites, me transmites La vergüenza del sol Quien en su resplandor Se ve opacado A tu lado No me mires con esos ojos No me mires con esos ojos No me mires con esos ojos